¿Qué tal? Muy buenos días, son las 10 de la mañana de este miércoles 21 de octubre del año 2020. Este es un corte informativo para que usted esté bien informado. El Pleno del Senado de la República aprobó ya la madrugada en lo general y en lo particular la extinción de 109 fondos y fideicomisos públicos, esto con 65 votos a favor y 51 en contra. Cabe mencionar que mientras el Senado de la República estaba llevando a cabo la discusión del tema, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió la desaparición de 109 fondos y fideicomisos públicos y anunció una auditoría a estos instrumentos financieros. Elementos de la policía de Zapopan capturaron a un sujeto que era buscado por el FBI y por autoridades de San José, California, ya que es acusado de cometer un asesinato y una tentativa de homicidio. Nicolás Reyes, de 25 años de edad, fue capturado en la colonia Mesquitán Country. Estaba prófugo desde el año 2013, cuando escapó de Estados Unidos para refugiarse en México. Nico, o Flaco, como es conocido, era considerado una persona de alto riesgo y formaba parte de una pandilla. El doble crimen que le imputan habría ocurrido durante una riña en el año 2012. Hasta aquí la información en este corte informativo. Quédese con nosotros en una hora más, usted tendrá más información. ¡Gracias!